La grandeza de nuestros pensamientos determina la dimensión de nuestros logros. En esta oportunidad, Radio Natividad te invita a que escuches una reflexión especial que edificará tu mente y tu corazón. La diócesis de San Cristóbal les presenta el curso bíblico Los Relatos de la Pasión con Monseñor Mario Moronda. Mi cariñoso saludo a todos ustedes. Hemos ya iniciado este curso bíblico que tiene que ver con los relatos de la pasión. Y en el pasado encuentro nos pusimos una tarea, la de leer todos los relatos de los cuatro evangelistas, pero de manera especial el Evangelio de San Juan, perdón, de San Marcos. Hoy vamos a dedicar todo este encuentro al Evangelio de San Marcos en los relatos de la pasión. Y quiero decirles, como ya lo indiqué, que vamos a partir desde la entrada a Jerusalén hasta la resurrección. Si bien para algunos autores, y eso es válido y es correcto, la pasión se reduce sobre todo al momento de la cruz, hay unos preludios, hay una introducción, hay una preparación inmediata que hace eco también de la preparación remota que hace el Evangelio. Entonces, vamos a ver algunos elementos bien interesantes de San Marcos, algunas ideas, algunas cosas que nos pueden tener en servir. Es decir, hay elementos que son de carácter temporal, habla del tiempo de la Pascua, cuando se aproximaba la Pascua, y cómo el Señor el día que entra a Jerusalén, pues al día siguiente realiza alguna inspección sobre Jerusalén, y todos los días, al anochecer, pues hasta el amanecer, iba a orar. Faltaban dos días para la fiesta, cuando entonces él manda a preparar la cena, y el primer día de la fiesta también hace referencia a un momento particular en la pasión. Luego, también habla desde el punto de vista del tiempo, bueno, del momento de la muerte, de la pasión, al mediodía, hasta las tres de la tarde, y cómo en la tarde, que era ya viernes, vísperas de la Pascua, pues había que apurar la sepultura del Señor. Estas son pequeñas ideas que nos permiten entender que hay un tiempo especial para la pasión. Espacios, habla de Befajé, de Betania, del Monte de los Olivos, del Templo, de Jerusalén, por supuesto. Y entre los protagonistas, por supuesto, Jesús, que es reconocido como el Señor, como el Maestro, los doce y algunos discípulos, los que van delante, los que van detrás en el momento de la entrada a Jerusalén, el Señor, que es el Padre del Cielo, es decir, Dios, también se hace referencia a David. Luego, tenemos entre los protagonistas, los sumos sacerdotes y maestros de la ley, que están en contra del Señor. Pedro, las autoridades judías, se hace alguna referencia a Juan el Bautista, y también Herodes, Pilatos, y por supuesto la referencia al César, y a otros tantos, entre ellos los falsos profetas, los saduceos, y por supuesto, pues, al Espíritu Santo. Y hay otros elementos que no debemos olvidar, o que aparecen. Si uno ha leído atentamente el texto bíblico, van a descubrirse estas cosas. Por eso yo les decía que una de las cosas es que hay que ir anotando aquellas cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, allá se habla de la higuera, de la parábola de la higuera, los diversos gritos con los que entonan alabanzas al nuevo rey, al reino, a quienes son los que gritan en la entrada, y quienes son los que gritan en el momento de la condena del Señor. Los protagonistas, pues, son también aquellos que hacen que en el texto, no solamente haya vida, sino haya sujetos, y sujetos bien concretos. Esta, al tener estos protagonistas, estas dimensiones espaciales, este tiempo, y por supuesto haciendo una gran síntesis y un gran paso, nosotros tenemos que buscar también algunas cosas que nos puedan ayudar. El ir a Jerusalén, la fe y la autoridad de Jesús ante los contrarios, cuál es su postura ante los contrarios, la conspiración, el prendimiento, la postura de Judas, de Pedro, el juicio, de lo cual hablaremos también a su debido momento, y la ejecución. Todo esto nos va a ayudar a tener, a dar un paso que es sumamente importante, y es el de crear, el de tener un esquema, un esquema del texto. Este texto lo podemos dividir en cuatro partes, o cinco partes, mejor dicho. La primera, lo que llamaríamos los preludios de la pasión, de la muerte y resurrección del Señor, donde está la entrada a Jerusalén y la preparación a la cena pascual. Un segundo momento, una segunda parte en esta estructura del texto, del capítulo 11 al capítulo 16 de San Marcos, que ya hemos leído, por eso les pedíamos a ustedes que lo leyeran con anticipación, es dedicado a la cena, donde se anuncia la traición de Judas, las negaciones de Pedro y la institución de la Eucaristía. Un tercer momento, o una tercera parte de este esquema, es lo relativo a Gesemaní, la oración en el huerto de Gesemaní. Y en la cuarta parte, tiene que ver con todo lo que significó el juicio, después del prendimiento de Jesús, hasta su sepultura. Y la quinta parte, que es la resurrección, lo correspondiente, dijéramos, a lo que sucedió después de la pasión, que es la glorificación del Señor. Entonces, fíjense, cuatro partes, cinco partes, perdón, el preludio, la cena, el Gesemaní, la oración en el Gesemaní, todo lo referente al juicio, al juicio del Señor y a su crucifixión, a la muerte y a la resurrección. Si nosotros tenemos bien esto, y ojalá que ustedes lo hayan anotado, ahora yo les voy a ir explicando poco a poco los diversos puntos de cada uno de los pasos dentro de este esquema. Y anótenlo, por favor, anótenlo en su cuaderno, porque después, leyéndolo así, ustedes van a captar, van a encontrar lo que serían los elementos formales, es decir, las ideas, los temas que nos van a marcar para una lectura espiritual, una lectura evangelizadora de este texto. Por eso, vuelvo a repetir lo que les decía en la sesión anterior. Papel y lápiz, no tengan miedo, escriban. Y algunos a lo mejor, se me ocurre que está participando con su computadora, escríbalo también en su computadora. Luego tendremos la oportunidad a través de los medios tecnológicos para aquellas personas que lo requieran, ya les indicaremos a su debido momento, pues el acceso a través de una página web o a través de solicitud por e-mail de estos esquemas. Pero al principio, lo mejor es que ustedes lo hagan. No esperen a que se los demos, para que entonces, así mismo, así mismo podamos, qué sé yo, meternos dentro del texto. Y vayan leyendo poco a poco el evangelio, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16. Entonces, oído al tambor, como decimos en venezolano. Es decir, papel y lápiz, con su Biblia abierta, con el evangelio de San Marcos abierto a partir del capítulo 11 hasta el capítulo 16. Y vamos a leer de manera particular, vamos a tener la síntesis de manera particular, desde el capítulo 11 hasta el capítulo, perdón, hasta el capítulo 14, perdón, hasta el capítulo 14, versículo 11. Del capítulo 11 hasta el capítulo 14, versículo 11, vamos a tener entonces lo que llamamos los preludios de la pasión. Entonces, primera parte, los preludios de la pasión, de la muerte, de la resurrección. Y esta primera parte está dividida en tres segmentos. Un primer segmento nos habla de la entrada mesiánica a Jerusalén, que va desde el capítulo 1, perdón, del versículo 1, capítulo 11, hasta el versículo 11. Esos primeros 11 versículos hablan precisamente de la entrada a Jerusalén. Luego daremos algunas ideas al respecto. Un segundo segmento, un segundo momento, una segunda parte de este primer gran momento de los preludios, son las enseñanzas que el Señor nos presenta a través de lo que escribe el evangelista. Y entonces, este segmento lo llamamos enseñanzas varias. Así como tenemos la entrada a Jerusalén desde el versículo 1 al versículo 11, del capítulo 11, Estas enseñanzas están desde el capítulo 11, versículo 12, hasta el capítulo 14, versículo 21. Anótenlo bien, del capítulo 11, versículo 12, al capítulo 14, versículo 21, perdón, 19, hasta el capítulo, perdón, 21. Estoy aquí enredado con la Biblia que tengo aquí en la mano. Entonces, allí vamos a encontrar el encuentro del Señor, valga la redundancia, con una higuera, la higuera estéril, El Señor que sintió hambre y vio que había una higuera, pero que no producía fruto. Y entonces le dijo a la higuera que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Sus discípulos oyeron esto. Luego, el Señor se encuentra con los vendedores del templo, desde el capítulo 11, versículo 15 y siguiente. Y entonces reacciona, y reacciona contra los vendedores del templo. Y les vuelve a señalar algo que ya nosotros indicamos en la primera sesión, el cumplimiento de las escrituras. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para toda la gente, pero ustedes la han hecho cueva de bandidos. Esto aparece en el libro de la primera parte, mi casa será llamada casa de oración, en el capítulo 56, versículo 7 de Isaías. Y ustedes la han convertido, la han hecho cueva de bandidos, en el capítulo 7, versículo 11. De esto se enteran entonces los sumos sacerdotes y comienzan a tener miedo. Querían matarlo, pero sienten miedo porque la gente estaba asombrada, sobre todo aquellos que lo habían recibido en su entrada gloriosa a Jerusalén. Luego, sigue en el versículo 20 del capítulo 11, la higuera seca, el Señor vuelve a tener el encuentro con la higuera, y entonces le dice, mira, ahí está la higuera que tú secaste. Y entonces el Señor le responde, miren, no sean ustedes como la higuera en el fondo. Tengan fe en Dios. Yo les aseguro que quien diga a este monte, quíntate y arrójate al mar, lo hará. Pero fíjense, interesante, el Señor le está diciendo, tengan fe, tengan fe. ¿Por qué? Porque la fe, junto con la oración, es lo que van a necesitar, como lo veremos posteriormente, los apóstoles, los discípulos, para vencer las tentaciones que les provoca la, dijéramos, el drama de la pasión. Luego, en otro momento, habla de la autoridad, se cuestiona, los escribas, los fariseos, los ancianos, los sacerdotes, cuestionan, ¿con qué autoridad hace esto? Y entonces él le hace una pregunta, ustedes me pueden responder si el bautismo de Juan era de Dios o del cielo o de los hombres y ellos no quisieron responder porque sabían que era una prueba que les ponía. Entonces, si ustedes no responden, pues yo tampoco respondo. Y inmediatamente viene, en el capítulo 12, versículos primeros y siguientes, la parábola de los viñadores homicidas, que en el fondo es como una especie de profecía de lo que va a suceder luego del juicio. La profecía de aquellos que van a matar a Jesús. También al Señor lo tientan con lo del tributo. Vienen y le dicen a algunos fariseos y herodianos, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie. ¿Por qué no mira la condición de las personas? Entonces le preguntan, ¿es lícito pagar o no el tributo al César? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Y entonces el Señor se da mucha cuenta de que lo están tentando. Tráigame un denario. ¿Y qué está escrito aquí? El César. La inscripción es del César. Bueno, entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Seguidamente los saduceos vuelven a encontrarse con él. En otro momento lo habían hecho antes de su entrada a Jerusalén. Y hablan de la resurrección. Ellos, los saduceos, no conocían, no aceptaban la resurrección. Inmediatamente después de discutir con los saduceos, otros fariseos y escribas se le acercan para discutir un poco sobre el mandamiento. Y entonces le dice el Señor, ustedes tienen razón a decir que el único Dios es el Señor, ya ve, y que no hay otro fuera de él, y que hay que amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Y ustedes, si así piensan, no están lejos del reino de los cielos. Tomando la palabra después, en el templo, el Señor se confiesa como o se autoidentifica como el hijo de David. Y allí, aprovechando el óvulo de la viuda, saca una pequeña consecuencia. Posteriormente hace un discurso escatológico que tiene que ver un poco con el final de los tiempos y que termina con una invitación a estar alertas. La conspiración contra Jesús se vuelve a manifestar y se da la unción de Betania. Y dentro de esa conspiración contra Jesús tenemos también la tradición de Judas. Y termina esta primera parte con la invitación a preparar la cena del Señor. A preparar mientras estaban ya cercanos a la pasión. El primer día de los ácimos, los discípulos le preguntan, ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos? Él les dice cómo y dónde. Y salieron, pues. Se ve que no era la primera vez que lo estaban haciendo, ya sabían. Y por eso preparan la cena. Aquí termina el primer segmento. Los preludios de la pasión. Que como ya lo indicamos, está la entrada a Jerusalén, las enseñanzas varias que hemos mencionado, y la preparación a la cena pascual. Ustedes deben ya haber anotado los diversos puntos. Porque luego cuando lo lean, ustedes se darán cuenta de que lo van a entender mejor. Un segundo segmento tiene que ver con la cena de la pascua, donde instituye la eucaristía, pero a la vez anuncia la traición de Judas y las negaciones de Pedro. Lo interesante es que en esta cena, cena pascual, como se solía decir y como se suele decir, el Señor instituye la eucaristía, diciéndole, tomen, esto es mi cuerpo. Y luego tomando el cáliz dice, esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos. Les aseguro que ya no beberé del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Este segundo momento nos permite entender desde un punto de vista profético que primero va a ser traicionado y segundo que él va a dejar un memorial, como va a insistir más bien Mateo y Lucas, el memorial de la pasión, es decir, la memoria viva con la eucaristía. En un tercer momento que va desde el capítulo 14, versículo 32 y siguiente, tenemos la experiencia de Getsemaní. Salen a orar, van a una propiedad llamada Getsemaní, se supone por la seguridad con la que habla el evangelista, se supone que era conocido, el dueño de ese huerto, de esa propiedad llamada Getsemaní, era conocida de Jesús y sus discípulos. Y probablemente iba con mucha frecuencia allí a orar cuando iba a Jerusalén. Y allí mismo se va a producir el prendimiento. Pero entre la llegada, allá en el capítulo, versículo 32 del capítulo 14, hasta el momento del prendimiento, en el versículo 47 y seguido, y 44 y siguientes, vamos a tener la motivación de Jesús frente a la oración. Estén alertas y Él va a orar. Velen y Él va a orar. Y después despierten. Ahí en este encuentro de oración hay dos actitudes. La del Señor que les está diciendo, miren, hay que estar alertas, vigilen, no duerman. Y Él se dedica a orar y se dedica a orar con angustia. Y hasta el final, cuando ya el Señor ha terminado la oración prácticamente, y no solamente la ha terminado, sino que está cerca el prendimiento, entonces el Señor le dice por tercera vez, ya pueden dormir, descansar, ya basta, llegó la hora. Mira, miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está aquí el que me entrega. Y entonces se cumple con la profecía del prendimiento. Y el prendimiento tiene que ver con Jesús por parte de Judas, que vaya acompañado de un grupo que lo iban a buscar como si fuera un terrible malhechor que estaba a lo mejor superarmado. Y él da una clave, Judas da una clave, aquel a quien yo le dé un beso, pónganle los grillos, préndanlo y llévenlo con cautela, porque él es todopoderoso, prácticamente está diciendo. Y cuando llega, él lo saluda como lo saludaban, rabí, es decir, maestro mío, y lo besa. Y entonces se arma ahí un pequeño lío y uno de los presentes, sacando la espada, dice el texto, hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja, le cortó la oreja. Jesús dice, como contra un salteador, ustedes han venido a prenderme con espadas y palos. Todos los días estaba junto a ustedes enseñando en el templo, no me detuvieron, era mucho más fácil allí. Pero es para que se cumplan las escrituras, algo que ya habíamos indicado tanto en la sesión anterior como al principio. Y abandonándole, todos huyeron. Termina este episodio y comienza desde el capítulo 14, versículo 53, hasta prácticamente el capítulo 16, versículo primero. O sea, hasta todo lo que resta del capítulo 14, el capítulo 15, todo lo que tiene que ver con la pasión del Señor. Entonces, anoten bien, la cuarta parte habla de la pasión del Señor. Luego vamos a revisar por si alguno no ha tomado bien la nota, pero anoten en este momento, la cuarta parte de este texto tiene que ver con la pasión. Y lo primero que encontramos es que Jesús es llevado ante el Sanedrín y es juzgado allí. Y es juzgado por Blafemo, y esto es importante tenerlo en cuenta. Pedro niega, y entonces se cumple la otra profecía. Y es llevado ante Pilato, pero cuando es llevado ante Pilato, no lo acusan de Blafemo, sino de que se hace creer, se hace pasar por rey, se hace pasar por alguien que quiere como soliviantar o usurpar. Y por eso lo llevan donde Pilato, quien le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor le dice, sí, tú lo dices, yo soy el rey de los judíos. Entonces, a Pilato eso no le llama la atención, porque total, pero es lo que es interesante, porque en el juicio, como lo veremos a su debido momento, ¿por qué fue juzgado Jesús? Los judíos lo juzgaban por ser Blafemo, y los judíos lo presentan ante Pilato como un usurpador, como alguien que se quiere hacer pasar por el rey. Y ya veremos a su debido momento qué significa todo esto. Luego lo condenan, y entonces lo coronan de espinas, como para expresar que es el rey de los judíos. Salve rey de los judíos, lo insultaban y se mofaban de él. Y le ponen la cruz, lo llevan después a crucificarlo con la ayuda del Simón de Sirene, lo crucifican y reparten sus vestidos. Ahí el Señor es sometido también a la burla, al escarnio. Y le dicen, oye tú que destruyes el santuario y lo levantas en tres días, sálvate tú mismo bajando de la cruz. Si tú eres el Cristo, bueno, sálvanos. Hasta que llegó el momento, la hora sexta, cerca de las tres de la tarde, la oscuridad cayó sobre toda la tierra, dice el texto bíblico, y entonces él grita, y algunos piensan que está hablándole a Elías, Eloí, Eloí, la más sabactaní, que quiere decir Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado, y es el texto concreto del Salmo 22, capítulo 2. Y en ese momento, pues, prácticamente muere. Es la forma como San Marco describe la muerte de Jesús. Y hay un elemento importantísimo también, en el versículo 39. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado, de esta manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Dios, hijo de Dios. Luego, el evangelista hace referencia a las mujeres que acompañaban a la madre de Jesús y hace toda una descripción de la sepultura. Desde el capítulo 14, versículo 42, hasta el final de ese capítulo, al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo, dice la palabra, que esperaba también el reino de Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto. Generalmente, los crucificados pasaban varios días crucificados, hasta que morían o desangrados, o morían de tétano, o moría de desofocarse, o de alguna otra causa que era efecto de la crucificación. Le informaron a Pilato que sí, que había muerto, y entregó el cuerpo a José, quien, comprando una sábana nueva, la descolgó de la cruz. A Jesús lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca, cerca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro, y María Magdalena, y María la dejó set, se fijaban donde era puesto. Porque esto va a ser importante para el momento en el que sigue la narración con el hecho de la resurrección. Entonces, en este cuarto momento, está descrita el juicio, la pasión, la muerte y sepultura del Señor. Y todo el capítulo 16, habla de la resurrección. La resurrección la presentan, y es un tema típico, que después veremos a ver, como la experiencia del sepulcro vacío. Es la quinta parte, habla de la resurrección. Y en esa quinta parte, un primer momento, habla del sepulcro vacío. Las mujeres, María Magdalena, la de Santiago y Salomé, habían comprado aromas para ir a embalsamarlo al Señor. Y muy temprano, el domingo, el primer día de la semana, a la salida del sol, llegan al sepulcro, pero no sabían quién les iba a retirar la piedra, pero al llegar levantan la mirada y encuentran a alguien, un joven. Y entraron, levantan la mirada y ven que la piedra estaba ya retirada. Y entraron al sepulcro y vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, se asustaron. Pero él les dice, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazareta, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Vean el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro, que irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, como les dijo. Ellas salieron del sepulcro y fueron a comunicarlo. Y la segunda parte, desde el versículo 9 hasta el final del capítulo 16, algunos dicen que es un añadido posterior, habla de las diversas apariciones del Señor hacia sus discípulos. Como ustedes ven, aquí tenemos pues la última parte, el último segmento de esta estructura. Vamos a repasarla nuevamente. Vamos a repasarla. Les pido que nuevamente tengan ustedes su cuaderno, su lápiz ahora para repasar. Repasar, revisar lo que hemos escrito. Si a alguno le falta algo, pues lo vamos a repetir con calma para que luego ustedes puedan tener una lectura. Yo les invito a que hagan la lectura después de esta propuesta que les hago de esquema, siguiendo lo poco a poco para que ustedes se den cuenta cómo el texto tiene mucha riqueza. A veces uno lo lee y lo pasa rapidísimo. Entonces, el texto de Marcos desde el capítulo 11 al capítulo 16 del evangelista Marcos, lo podemos dividir en cinco partes. La primera parte que llamamos los preludios de la pasión y que tiene tres momentos. La entrada a Jerusalén y luego de la entrada a Jerusalén, que es una entrada gloriosa de reconocimiento, de reconocimiento de que es el Mesías, se dan unas enseñanzas, unas enseñanzas que tienen que ver con la misión de Jesús. Quiere purificar el templo. Está invitando a que haya fe. Está invitando a que reconozcan su autoridad. Está anunciando cómo va a sufrir con la parábola de los viñadores homicidas. está invitando a recordar que los muertos resucitan, que el mandamiento es el amor, que él es el hijo de David, que al final de los tiempos vendrá la salvación y que hay que estar alertas. Anuncia también la traición de Judas en la conspiración que se tiene con él, contra él. Entonces, fíjense, el primer momento está enmarcado con la entrada a Jerusalén, con las enseñanzas que ya hemos indicado y la preparación a la cena pascual. Un segundo momento, podemos hablar de la cena, lo podemos llamar la cena de la Pascua, que contiene, primero que nada, el anuncio de la traición de Judas. Luego, la institución de la Eucaristía y luego la profecía, el anuncio de que Pedro va a negar a Jesús. La tercera parte nos habla de Getsemaní, donde Jesús va a orar y donde Jesús va a ser apresado. Y entre la llegada y el prendimiento se encuentra la oración de Jesús. Oración que hace él, pero donde le pide a los discípulos que todos estén alertas, que vigilen. Pero al final, ya cuando ha terminado de orar y está cerca la llegada de Judas, entonces les dice, despierten, porque ha llegado la hora. Cuando Judas lo lleva, o lleva a la gente a poner preso, pues le da un beso como señal de que él es él. Y se arma ahí un pequeño lío, pero a la postre Jesús es llevado al Sanedrín. La cuarta parte lo tenemos identificado, o la tenemos identificada como el centro de la pasión. Jesús es llevado al Sanedrín, allí es juzgado por Blasfemo. Se experimenta la negación de Pedro. Luego he llegado a Pilato, quien no le importa si él es o no Dios, si él es o no rey, y no encuentra ninguna causa, pero insisten en que sea él el crucificado y no Barrabás. Lo coronan de espinas como expresión de que es rey, un rey muy especial. Lo llevan, lo condenan a la cruz, lo llevan a la cruz, es crucificado, allí es sometido a burlas, escarnio, y poco antes de la muerte de Jesús, en la hora sexta, cuando ya se está oscureciendo todo, para todos, el significado de la muerte, Jesús expresa las palabras de un salmo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí, algunos piensan que está llamando a Elías, pero en el fondo está, es terminando de entregar su vida a Dios Padre. Las mujeres que le acompañan, saben dónde queda la sepultura, que está cerca ahí del Calvario, en la misma roca del Calvario, podríamos decir, y saben dónde es, porque lo van a tener que ungir después, porque en ese momento no podían. Lo sepultan cerca, gracias a José de Arimatea, un fiel judío, seguidor de Jesús, que le pide permiso a Pilato, quien está admirado, que ya hubiera muerto. Y luego, la última parte, pues tenemos entonces, la resurrección, con la experiencia del, llamémoslo así, la experiencia del sepulcro vacío, para luego tener las apariciones. Hecha esta lectura, les voy a proponer que veamos los elementos de contenido. Son en el fondo, dos grandes elementos. El primero de ellos, es, todo centrado, en la figura del Mesías. Primer elemento de contenido, primer tema, que aparece, el Mesías, hijo de Dios. Y cuando se habla del Mesías, hijo de Dios, en primer lugar, se le reconoce vinculado, a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad, por excelencia, es la ciudad propia, de los profetas, es la ciudad, del destino del Mesías. Es el destino de Jesús. Es allí donde se va a dar, la manifestación definitiva del Mesías. Es allí donde está el templo, y es allí donde está el Gólgota. Y el Gólgota, entendido como el lugar, no solamente de la muerte trágica, sino también de la piedra. El Gólgota es una gran piedra, el sacrificio de la cruz. El Mesías está en Jerusalén, pero es reconocido también. Y de manera particular, lo reconoce el pueblo, en su entrada a Jerusalén. Lo aclaman, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de Dios. Y los que lo seguían, y los que iban delante, cantaban. Los que lo seguían, eran sus discípulos, pero también, más allá de los discípulos, aquellos que lo iban conociendo, y los de adelante, y los que lo seguían, iban extendiendo sus vestidos, iban patiendo palmas, porque en el fondo, estaba, reconociendo, que era el Mesías. Y el mismo, el mismo Señor, en la parábola de los viñadores, al anunciar, la muerte del hijo, del dueño de la viña, pues está indicando, sencillamente, que es el Mesías, que va a sufrir, que va a cumplir su misión en Jerusalén. Y en el templo, es reconocido, como Cristo, hijo de David, como el Señor. Dentro de esta perspectiva, del mensaje, bíblico, el Mesías, hijo de Dios, nos encontramos también, con la referencia, a la autoridad de Jesús. Él enseña con autoridad, y enseñanza, y por eso, manda a paseo, como se suele decir, a los cambistas del templo. Y da una enseñanza, sobre el tributo, al César. También, muestra su autoridad, cuando se confronta, con los saduceos, al hablar de la resurrección, con los escribas, con los maestros, y con los sumos sacerdotes, que no tienen argumentos, contra él. Pero también, la autoridad con sus discípulos, porque enseñan el templo, habla sobre la fe, sobre el amor, les invita a estar alertas, antes, de la pasión, y luego también, en el momento, del gesemaní. Habla, del óvulo, de la viuda, y la unción de Betania, que lo encontramos allí, como anuncio, de la resurrección. Fíjense, que coincide un poco, con la preocupación, de las mujeres, de querer ungir, pero que ya no necesitan ungir, al que ha sido ungido, por el espíritu, precisamente, con la resurrección. Y tiene autoridad, ante Pilato. Tú eres el rey, sí, tú lo has dicho, yo soy el rey. Entonces, vemos como, en este, en esta perspectiva, de teología, de doctrina, estos elementos de contenido, sintetizados, en la figura del Mesías, él aparece como el rey, el Mesías rey, que cumple la voluntad, de Dios Padre, que es coronado, que es coronado, y a pesar, de que es burlado, de que es ofendido, realiza su, su misión. Hay un letrero que dice, es el rey de los judíos, y la cruz, se convierte entonces, como el, el, el trono de ese rey. Pero para poder entender, todo esto, hay una frase, bella, hermosa, que sintetiza, toda la parte, dijéramos, teológica, de cristológica, del reconocimiento, de Jesús, como el Mesías, Hijo de Dios, que es la confesión, del centurión, posiblemente, como lo dire, lo veremos, en otros, textos, evangélicos, a lo mejor, fue el mismo, que tuvo que, la, echarle la lanza, al costado, de esto no habla, San Marcos, pero si habla, de su confesión, verdaderamente, este, era, el Hijo, de Dios, y allí, se sintetiza, toda la pasión, toda la redención, toda la enseñanza, que encontramos, en este texto, de San Marcos, el segundo, elemento, de contenido, es el juicio, es el juicio, un juicio, amañado, ciertamente, desde un punto de vista, dijéramos, de las leyes, modernas, pero, es el juicio, que tiene dos partes, la que corresponde, a los judíos, y la que corresponde, a Pilato, la que corresponde, a los judíos, forma parte, de una conspiración, es preparada, ellos muestran, preocupación, pero dicen, que no pueden, no se atreven, tienen miedo, de ponerlo preso, sobre todo, en el templo, por eso, él le va a decir, en el jecemaní, yo estuve en el templo, porque no me pusieron preso allí, y vienen aquí, donde estoy solo, con alguno, de mis discípulos, y punto, tenían miedo, y había que preparar, entonces, la forma, de prenderlo, de apresarlo, y, en el juicio, de los judíos, es, la figura de Judas, Iscariote, es fundamental, porque es el que, no solamente, traiciona a Jesús, sino el que, lleva, a, a, los, a, a, a los soldados, o a, a la gente del Sanedrín, a donde está Jesús, primero, porque sabía, donde estaba, en ese maní, y sabía, con quien estaba, y sabía, cómo estaba, y por eso, le dice, agárrenlo bien, porque, él es poderoso, y, luego, lo llevan, ante, los sumos sacerdotes, que, presentan falsos testigos, y lo acusan, en el fondo, de blasfemia, porque, porque se autopresenta, como, el hijo de Dios, como, no lo podían, eh, llevar al suplicio, aunque la condena, de blasfemia, era, por, eh, era, llevarse, a, a la lapidación, a pedrearlo, lo llevan a Pilato, y lo presentan, como el rey, de los judíos, y le dicen, que hay que crucificarlo, porque dicen, que hay que crucificarlo, la crucifixión, era, eh, el suplicio, de aquellos, que habían, conspirado, contra, el César, o contra el rey, y entonces, aquí, lo están juzgando, porque, él, le dijo, den al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios, es decir, eh, eso no lo soportaron, y por eso, el argumento, que utilizaban, los judíos, ante Pilato, es, hay que crucificarlo, porque se confiesa, rey, de los judíos, por eso, liberan, a Barrabás, por eso, liberan, a, a otro, que, que también había conspirado, y también, en ese marco, se da la negación de Pedro, antes de terminar, sencillamente, una idea, porque, lo, 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 lo presentan, no como blasfemo, sino como usurpador, del reino, del César, el César, era considerado, Dios, y por eso, eh, Jesús, muy vivamente, dice, muy astutamente, dice, tenga al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios, como ellos, este, Pilato, no le iba a hacer mucho caso, si lo llevaban, donde, donde, como, como un blasfemo, no lo iba a condenar, porque para él, otro Dios, era hasta, hasta mejor, por el politeísmo, que ellos profesaban, pero, como el César, se identificaba, como Dios, allí escondieron ellos, la condena. Hasta aquí, esta sesión, vamos a, sencillamente, a recordar, las cinco partes, de este texto, de, léanlo, con detenimiento, en los preludios, en la primera parte, la cena, con el anuncio de la tradición, y de las negaciones de Pedro, la experiencia de Gesemaní, el juicio, y la resurrección. Para la próxima sesión, dos tareas, la primera, vamos a leer, detenidamente, con calma, quizá, valiéndonos un poco de, ya de lo que estamos aprendiendo, con San Marcos, esa, metodología, vamos a leer, el texto, de San Mateo, y, como segunda parte, pues, anoten todas las cosas, las preguntas, que tengan que hacer, porque mucho de ellos, muchas de esas preguntas, a lo mejor, van a ser aclaradas, en la, próxima sesión. Que Dios nos bendiga, y que el Espíritu Santo, nos siga acompañando, en todo momento, Amén. Esta emisora, les presentó, el curso bíblico, los relatos de la pasión, con Monseñor, Mario Moronda. Monseñor.